Con respecto al programa Cambio 2, me he visto beneficiada con talleres, capacitaciones y mejorías en las tasas de intereses de préstamo, al igual que financiamiento. Tenemos un plan de riego que queremos recuperar y estamos solicitando asistencia técnica para poder desarrollarlo e implementarlo. En la primera reunión que tuvimos en la oficina del BESIE en San Salvador, ahí nos explicaron de qué era el Cambio 2, entonces es un beneficio que nos está sirviendo más que todo mantener la mayor sombra posible, un 70% de sombra y un 30% de luz solar. Gracias al compromiso del BESIE y del Green Climate Fund, Cambio 2 está construyendo un futuro más sostenible para todos. Únete a nosotros en esta misión para enfrentar el cambio climático y proteger nuestra tierra para las generaciones futuras.